¡Dios! ¿Qué? ¡Hola a todos! Bienvenidos a un episodio más de Super Mario Maker Y hoy vamos a jugar Super Mario Maker Vamos a jugar sus niveles No sé ni qué número de episodios es este, creo que es el 9 De niveles de suscriptores, o suyos pues O no míos O del mundo Pero bueno Tengo aquí los marcadores, varios niveles que vamos a jugar el día de hoy Y aquí tenemos King of the Hill, Micro Hell, AshDish, Haunted Mash Tenemos varios, no vamos a jugar todos en este video Pero vamos a jugar tres si les parece Empecemos con este Ah no, mentira, tengo que jugar uno de los de Alan Estos de Alan, él me los envió en un stream que hice en mi canal principal En 8BitCR Que hice, estaba haciendo un gameplay en vivo de Mario Maker Y me mató estos niveles y no me dio chance de seguir este De probando los dios Muy bien Johnny, ya empezamos muy bien Este, no me dio chance de jugarlos en el stream Entonces le dije a él que lo hicimos a probar en uno de estos de sus niveles de suscriptores Y pues eso estamos haciendo Vamos a jugar uno esta vez, esta semana Y otro la próxima semana O el próximo video pues De niveles de suscriptores No, maldito Kamek Te odio Kamek Bueno, Magikupa Realmente no es Kamek Kamek es Eh, un Kupa específicamente O sea, un Magikupa específicamente Si solamente es uno de esos Kupas que hacen magia Es un Magikupa y ya Kamek es el nombre del Magikupa Toma, ay No, no, no tomaste No tomaste Ok Estamos jugando Shooter de Alan Ahí pudieron ver el código Así que si ustedes quieren Vayan y lo prueban Así le dan más likes a Alan Y le van a poner comentarios ¡Oh! Pónganle, lo vi en EbitCR ¡Ay, Dios, Dios, Dios! Ese Thwomp tiene el card de ahí abajo ¡Oh, oh! ¡No! Bien, 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 bien Muere ¡Mueran! Mejor dicho ¡Mueran todos! ¡Mueran, mueran! No sé quién es este ¡Ay, Dios, Dios! ¡Uh! Ey, eso está bastante cool Me gusta eso de que Estaba uno en un pasillo y no puede salir Pero bueno Bowser Jr. ¡Oh! ¡Chao! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Uuuh! ¡Toma! ¡No! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Bien! ¡Oh! Esto va a estar lindo Esto va a estar lindo ¡Tomen! ¡Ja, ja, ja! Ey, bien, bien, bien Este nivel me agrada, me agrada ¡Oh, Dios! ¡Oh, mierda! ¡Oh! Muchas mierdas en un solo lugar Eh... No puedo matarlos a ninguno de ellos ¡Uy! ¡What! No sé ni cómo pasar por ahí Pero bueno Eso es lo que sucedió Este... ¿Qué sucede con este nivel? No, no encuentro la salida No encuentro... En teoría debería haber un switch Un switch Tengo miedo Debería haber un switch Que me... Que me abra ahí esa puerta Donde yo destruí Así que... Esa debería ser la solución Pero... No veo ningún switch Esto no va a salir bien Esto no va a salir bien Pero, 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 pero... ¿Pero qué? ¿What? Ok, estamos aquí otra vez Y vamos a... Tocar el bloque Y... Me lo voy a llevar Y voy a saltar de esto Porque la verdad es que Igual ya no lo necesito más Así que... Vamos a entrar por aquí Oh, creo que voy a entrar ¡Joder! ¡Uuuh! Vamos a romper todo esto No, pero bueno, Mario Voy a sacar el tiempo ¡Uy! Se cayó Bowser No sé si se cayó Cayó Pero dudo que se haya caído del todo Bien, ahí está el maldito ¡Uy! Bowser tiene un chomp Dios ¡Muere! ¡Ja, ja, ja! ¡Toma! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Viene el chomp! ¡Viene el chomp! ¡Oh! ¡Dios! ¡Muere! Bowser con chomp Chomp Bowser ¡Ah! Ya tengo... Ya tengo título para este video ¡Ja, ja, ja! Contra Chomp Bowser Eh... Pero bueno, no encuentro No encuentro La bandera supongo que está Del otro lado Sí, ahí está, ahí está Ahí la estoy viendo ondear Ahí está, aquí está Sí Esperen, quiero abrirme el camino Para poder salir Cuando Mario festeje Eso, vale, sí ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ey! Muy cool el nivel Me gustó Me gustó, me gustó Así que los invito A ir a jugarlo La verdad es que está bastante divertido Y vamos a Ponerle un comentario Eh... Este es el mejor dibujo Que jamás he hecho A partir de ahora voy a ponerles dibujos A todos los niveles que juegue Ahí está Ya se va a publicar Ya se va a publicar Se va a ver arriba Y ahí va ¡Enviar! ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver qué tanto dura Porque ahora tu logo dura media hora enviándose No debería Pero bueno Y... ¡Tru, tru, 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 tru! Si el mensaje se ha enviado correctamente Ahí está Ahí está ¡Chomp Bowser! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero bueno Gracias por enviarme el nivel Vamos a jugar el siguiente nivel Ok, sigue otro Que este es T-Level Hardcore Hardcore Para EbitCR Y nadie lo ha pasado todavía Así que puedo ser el primero No, no, no Puedo no Voy A ser el primero Ahí está el código Siempre se pone el código Ahí al inicio Para que ustedes lo puedan ver Ok Dios mío Es uno de esos niveles Quería mi capa Cosa esa Este... Ok Como tres mil cosas Uy Casi lo logro No Uy 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 Dios Oh Maldito chomp Maldito chomp ¿Qué pasa con los chomps en este episodio? Tenemos la capa Saltamos 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 Me meto acá Salto de esa manera Salto Uy, uy, uy Casi me sale ahí el Mega Pro Gamer Ya Uy Dios 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 Ok Uy 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 Jeje Eh No me fascina esta parte He de ser honesto No me fascina Más que nada por tanta cosa que hay en un mismo lugar Oh Cuidado Oh, oh Esas Eso fue pura suerte Porque la verdad es que me pudo haber dado Y yo no haría Uy, vean Allá arriba hay un bloque Quiero ese bloque Quiero ese bloque Bueno, quiero lo que tiene ese bloque Bien Ponguito hacia abajo Uy Bien, 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 bien Ok Vamos, 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 vamos Bien, bien, bien Vamos Uy, hay un checkpoint Lo estoy viendo Iba a pasar agachado Pero no lo logré Pero no importa Aquí me hago grande otra vez Y vamos a agarrar esto Y toma, toma, toma Toma Sigan tomando No toman Bueno, no tomen Eh No, Johnny Yo Yo Ok, ok Vamos de nuevo Vamos de nuevo De nuevo De nuevo Así es lindo, canto Eh, ok Vamos a Tirarnos por aquí Luego por aquí Uy, Dios mío Dios mío Dios mío Ok, no sé si allá abajo Haya camino Pero es que me da como cosa Tirarme solo porque sí Ay, Dios Oh Oh, oh, oh Ok, ok Vamos Hay muchas balas Hay fuego atrás mío Voy a tener que tirarme así No Te extraño Chumpo Bowser Chumpo Bowser era, ¿no? Sí Chumpo Bowser es el hermano gemelo Y malvado Pam, pam, pam Me cago en todo Me cago en la con Voy a usar esa frase a partir de ahora Nadie más la usa Oh, sí Vamos a probar algo ¿Qué tal? Ay, ay, ay Eso estuvo perfecto Eso estuvo perfecto Hay alguien riéndose en este momento Estoy seguro Mario Esta vez no vas a perder tanto Mario El anime No sé por qué Pero me imaginé Como Mario bajo la lluvia No Oh Uy, bien Bien, bien, bien Bien, bien Y ya Uy, Dios mío Estoy a punto de matar a alguien Ok Ahora estoy a punto de matar a muchos alguienes Si es que eso tiene algún sentido Bien Creo que Creo que sí No, maldito Bowser Jr. sigue ahí Oh, oh Sí, 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 sí Oh No, no 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 What? Ok Vamos a agarrar el atajo que está aquí abajo Ya lo descubrí Uy, vieron hasta rimo Vamos a agarrar el atajo que está aquí abajo Dios What? Se acaba de suicidar Dios mío Chompó Bowser ¿Qué te pasa? Chompó Bowser Ok Lo logramos Maldito nivel de mierda Lo jugué como 30 veces Y 30 es Yo creo que Menos de lo que lo jugué realmente Pero bueno Ahí está Ok Es posible Es posible No es tan difícil Realmente es de tener más cuidado Nada más que estaba muy distraído Diciendo estupideces Pero bueno, vamos a dibujarle algo Ahí está Chomp Chomp Bowser El mejor Iba a poner Es mejor Porque Mario se lo está diciendo a Bowser Jr. Obviamente Vean que mi récord Y el único récord que hay hasta ahorita Es 9 minutos 11 Dios Bueno Última pantalla de hoy Y el último de hoy es este Que se llama Micro Hell Que lo envió creo que alguien Que se llama Elon Creo que fue él O sea Sí sé quién es Elon Pero no sé si fue él el que lo mandó Es que Hay muchos niveles que me han mandado Y no le he podido agregar todos Dios mío Dios mío Siento que ya jugué este La verdad A ver Salto Es como Es bastante Difícil No estoy seguro Si uno puede pasarlo De cada vez que uno lo juega Siento que Siento que empiezan diferentes Las cositas estas de fuego Pero igual puedo estar Reimaginando claramente No Yo creo que hay que tener Algo de paciencia Sí 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 Bueno También otra cosa Que si no es Igual todo el tiempo Porque las barras Yo creo que son iguales Pero Bowser No dispara exactamente igual A veces dispara Más arriba Vean como ahorita Que está ahí arriba A la izquierda Y después También ha disparado A nivel Ven ahí acaba de disparar Más abajo De lo que había disparado antes Y ese es un problema Porque uno no puede Calcular eso Ok vamos a intentar Una más tocando No ok no Pero bueno Vamos a dejarlo Por este turno A ver Salto acá Salto acá Salto acá Salto acá No mierda Ok uno más Uno más Que ya me piqué otra vez Este Salto acá Maldito Bowser Ven es lo que les digo Ahora disparo En un momento diferente Con una altura diferente Y eso sí que es un problema Porque uno no puede Aprender a pasar la pantalla Uno no puede Aprender a pasar la pantalla De una manera específica Porque de la nada Bowser le da por jugar De una manera diferente Ok claro La parte esta De las barritas de fuego Siempre es igual Ven ahí está otra vez Vamos a ser Siendo un infeliz Ok estoy logrando llegar arriba Hmm No sé si se va a seguir Debo seguir Johnny Debo seguir Hmm Eso es todo A ver Salto acá Salto Muy pronto Johnny Y van que hay más barritas de fuego Más adelante No me he dado cuenta Y hay barrotas de fuego No no Vamos a dejarlo por acá Vamos a jugarlo O sea Mientras me despido De verdad es que Muchísimas gracias a todos Por mandarme sus niveles Recuerden que pueden Mandarme sus niveles Aquí en los comentarios Pueden mandarme sus links A los niveles directos En el bookmark En la página De bookmark De Mario Maker O me pueden mandar Los códigos Todos los 12 en 16 Números son Pueden hacerlo Y también recuerden Suscribirse Comentar Dar like Si ustedes Entre más likes Den a las cosas Le dejan saber más A los youtubers Que les gusta hacer una cosa Les gusta ver una cosa O la otra Así que si les gusta más Y les gusta Y quieren más Mario Maker Porque hoy hice Un episodio específicamente Más largo Yo no suelo hacer episodios Tan largos de Mario Maker Así que si les gusta Díganlo Ok Es importante que lo comuniquen Llegamos súper lejos No Mierda Pero bueno Eso es todo por ahora Espero que les haya gustado Y los veo En el próximo video Adiós Último intento Vamos Ok no Adiós Mierda 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 Mierda